Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a hacer la review de los cuatro mejores pyramids que existen hasta ahora y para esto vamos a necesitar de la ayuda de José Abanto y Antonio Aranda para esta review ¿Tienen algunas palabras adicionales? No, ninguna, vamos a ver los cubos de una vez Buenas a todos, vamos a realizar un review de los cuatro mejores pyramids actualmente Para este review va a estar el que les habla, que es José Abanto, ya conocido por algunos como delegado del Perú y me acompaña una vieja gloria de los cubos acá en el Perú, XNR de Pyramids, por favor amigo presentate Bueno, yo estoy aquí, soy Antonio Aranda, hace mucho ya que tampoco participo en tornozos oficiales Y bueno, aquí vamos a presentar como mencionaba Abanto, los cuatro mejores pyramids según nuestro criterio en realidad Bueno, Antonio va a empezar con el review del primer pyramids, que es este de acá, que es un Pyramids X-Man Así que, bueno, empezamos Por lo que, bueno, este X-Man en realidad yo lo uso personalmente, yo tengo un X-Man Es el main de los dos, de hecho, se le pasa Aquí viene con imanes extra, como ahora todos los cubos vienen Y bueno, en realidad en la suavidad yo lo veo muy muy bueno en el tema del uso de este Pyramid Y en lo personal a mí me gusta mucho, a comparación de los que en realidad teníamos antes Que tal vez tú también has usado Abanto, o alguno de ustedes ha usado el tema del Xenjo, ¿no? El Xenjo, o hasta un Lang Lang Pyramid que no tenía ni el tema del imantado, ¿no? Y este obviamente sí lo tiene De la vieja escuela Exactamente, este es muy 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 buen Pyramid Prácticamente es un Pyramid ya semiprofesional o profesional, si podríamos decirlo Si ya tienes una Solf por medio de menos de seis, de cinco, es espectacular Por lo menos a mí va muy bien, Samuel Cabe resaltar también el hecho del hueco en el medio Los Pyramids anteriormente no venían con ese hueco en el medio Uno tenía que hacerlos Mucho me acuerdo de eso Teníamos que limarlos para que pueda tener el corte que nosotros deseábamos, ¿no? Pero bueno, en cuestión de corte, movilidad, es un muy buen Pyramid El siguiente Pyramids es un Moyu Bueno, personalmente yo utilicé el Moyu antes de pasarme al X-Man Es bastante suave A mí me ha gustado bastante porque los movimientos que se hacen son muy suaves Tiene los imanes, pero a pesar de ello sí tiene el huequito para el corte Me parece un buen cubo también De velocidad no tiene nada que envidiar al X-Man Solo que no sé por qué prefiero al X-Man Pero... Bueno, para mí también es una muy buena opción En el caso de que te gusten los Pyramids especialmente O los cubos que no tienen imanes Antes yo era muy reacio utilizar cubos con imanes Pero ahora me gustan bastante eso Prácticamente te tienes que adaptar porque ya ningún cubo ya viene sin imanes A mí también, yo como todos hemos comenzado en un inicio Usamos cubos sin imanes, ¿no? Y para mí también eso sigue siendo un buen cubo Para la personalidad yo también lo usaría en caso de, como dice Abando No usar el tema de alimentar Seguimos con el siguiente cubo El siguiente cubo es un Pyramids Gwanglong Este es el Gwanglong Bueno, personalmente yo recién lo acabo de probar Aunque sí lo probé creo que hubo una ocasión Hace unos meses Y para mí es un cubo, perdón Un Pyramids espectacular Es muy muy bueno Tiene buen giro, buen corte Acá también como mencionaba Abando Tiene el tema del agujero Que le da un mejor corte al Pyramids En lo personal, a mí me gusta más que mi main que tengo Y obviamente tengo expectativas de querer adquirirlo, ¿no? Para mí es muy buena ¿Tú qué opinas, Abando? Bueno, hace poquito, bueno, antes del video Hemos estado probando un poco los Pyramids A mí también me ha gustado bastante Cabe recalcar que el costo de los tres Pyramids Está en el mismo promedio Un sol más, un sol menos, están por ahí Me parece un muy buen cubo Y la verdad es que yo también me gustaría adquirirlo Porque me ha gustado bastante Y bueno, creo que en este cubo no tiene imanes, ¿no? Sí tiene, ¿no? Sí, sí tiene imanes No, aquí dice, magnético Sí, sí tiene imanes No se noten acá, no se noten acá Pero sí tiene imanes Sí, me gusta bastante también Para mí, para mí el mejor de los tres que acabamos de mencionar Hasta ahora Bueno, para el último Pyramids No es un Pyramids de la misma categoría que estos tres Pero es un Pyramids muy bueno para principiantes El nombre del Pyramids no recuerdo muy bien Yuxin Little Magic Yuxin Little Magic Un nombre un poco complicado Mire, el precio en realidad es el más bajo del resto Y es un Pyramids que no es imantado, ¿verdad? No es imantado y es muy, muy bueno Me parece a mí excelente Me hubiese gustado en realidad empezar con un Pyramids así Si tiene que empezar con el Pyramids Obviamente esa es la mejor opción que pueden tomar Este Pyramids es... ¿Eso no es imantado? ¿No es imantado? Ah, es imantado Tienes que ver el video para que escuche Es muy raro de ustedes, ¿no? Ahorita nos acaban de decir que este de acá sí es imantado Nos retractamos sobre este Este también tiene imanes Este también tiene imanes O sea, todos los cubos de aquí, excepto este Tienen imanes Son imantados Pero este es muy bueno O sea, prácticamente parece imantado en realidad Sí, tiene el sistema antiguo de clips Que antes se utilizaba Es muy, muy bueno para comenzar Por lo menos si quieren alguien practicar Tienes un promedio de 10 o de 15, ¿no? Es muy, muy bueno Yo lo veo muy excelente para comenzar Su precio también es muy económico Sí, me gusta bastante el quiero que tiene Sí, me gusta mucho, me gusta mucho el espira Es muy bueno para principiantes Y como dice este Antonio Al ser el más barato Puede ser muy bueno para que te introduzcas en esta categoría Que si bien es cierto No es tan afamada como el 3x3 Es una de las que la gente más inscribe también, ¿no? Bueno, como para terminar Se quizás mencionar un pequeño podio Haz un example software, por favor, amigo Suelvelo Ahí Ahí, ahí está Vamos a abrir esto antes Bueno, mientras Antonio lo va resolviendo Más o menos para hacer un resumen Tenemos el X-Man El Pyramix X-Man El Pyramix Moyu Y el Pyramix One Long Los cuales para nosotros son de los mejores Pyramix en el momento Personalmente creo que también va a concordar conmigo Antonio Para mí el mejor es el One Long Vendría nuestro main de los dos Que es el X-Man Y el Moyu el siguiente, ¿no? Yo creo que un Moyu bien lubricado Puede ser inclusive tan bueno como el X-Man Y como dije antes, yo tenía el Moyu antes El problema es que Bueno, al menos me daba la impresión de que el Moyu Se le va lubricando demasiado rápido O hasta lo sabe demasiado, no lo sé Pero al X-Man casi nunca lo lubrico Y siempre está así de bueno Así que Bueno, esos serían los 4 Pyramix Y el review Espero que les haya gustado O les haya ayudado Para poder elegir un Pyramix En el caso de que quieran cambiar su Pyramix O entrar en esta nueva categoría Bueno, no es nueva Pero en esta categoría Que tanto nos apasiona a mí y a Antonio Vamos a terminar el video Haciendo un Average de 5 con Antonio Por favor, ponganlos en comentarios Cuáles de estos cubos son los que les gustan más O tienen más expectativas acerca de ellos Y si ya lo han probado También comentenos Cuál de ellos es su preferido Y si ya lo han probado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no? Si Fue suerte, fue suerte Fue suerte Fue suerte Fue suerte Teniendo una sola fácil Fue suerte Uy, que? Esta lo corta ya? No, no lo puedo cortar No, gracias Todo un minuto Se lo voy agranda todavía Dos anistas habían intercambiado Fue suerte Tiene un minuto Tiene un minuto Ahora se llegó con... Tiene un minuto Tiene un minuto Tiene un minuto Tiene un minuto Ahí se pasó, boludo Jajaja Más dos Eres más dos, pero Eres este... Y ahora hay en el minuto Eres como un minuto De suerte El minuto Para mi Vuelve Ah, es que no se lo le duele Que es que es eso? Jajaja El bolso, barrio, cake, no recuerdo que nada El que es copoca y el que es matioca Nutella, gloria 12 O la puedo detener la celda, no? Tengo que mezclarlo por ahí No sé, las ultimas reglas Si, y ahí completaron los 6 Es algo bonito Se apagó acá ¿Cuánto hiciste? 4, 6, 4 A ver, de loco 4, 6, 4 Me paga Ya es el proceso Si no me cae de acá Vamos a trabajar con mi corazón ¿Vambiado? ¿No me caigas para la calle? Me pongo ¿Y costó? Me pongo No te compreses ¡Suscríbete! 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 Se nota la diferencia, ¿no, Diego? Se nota la diferencia del cambio ¡Suscríbete al canal! 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 Aún está a podre. Duzentelo. Un mago aquí. Aquí no tienes que hacerte un palito. Lo quiero haceri hacer los pasos l Curitiba. Cernando a ella. Estas puntas son las que más que... Pero lo mejor es que me gustas. Pero si me gustas, me gustas. En un semino, creo que ni cambié de sal. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Es el segundo tesoro? ¿Es el segundo tesoro? Seguimos. Seguimos en la derecha. Y bueno Speakcubers eso ha sido todo por esta review Si les ha gustado denle like, comenten, suscribanse al canal Y activen la campanita para recibir más notificaciones al respecto Eso ha sido todo, chao 1, 2, 3